¡Vamos a darles a las noches! ¡Se llama la cumbia salvaje! ¡Vamos a bailar! ¡Las las dice chinganla! ¡Esta noche! ¡Al famoso Steve! ¡El famoso Kaki! ¡El famoso Chonel Ruz! ¡Toda la banda! ¡Venga! ¡Vamos a bailar! ¡Los pies! ¡Porque todos los que somos un señor! ¡Puedes плохas en la noche! ¡Toma pobo! ¡Este sonyó! ¡Esta familia viene suyo! ¡A pesar de los que la el lucha no nos sirve! ¡Todo de la noche! Porque esta noche, ya nos pasamos a reposar Como siempre, el cuantito Ahora sí se irá en el aire Y seguir siendo Ser historia El famoso Razo Rocky El famoso Mopilo El famoso Spenny El famoso Domo Martina Esta noche Esta noche La organización Agustina El famoso Mase de Gabriel La pequeña estrella la gente de San Andrés La educa de C string Todo el válido 13 alquil de San Andrés El famoso beso, la que viene aquí, el famoso matrimonio, el famoso menú Y la pequeña es el inicio ¿Cómo dice? ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Sabecito? ¿Sabe con sabor? ¿Cómo dice? ¡Agrasas! 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 Al famoso piki, el lindo de sonido social Esta noche el saludo para Nicolás de la Cruz ¡Agrasas! ¡Suscríbete al canal!